El federalismo mexicano tiene hoy en la reforma educativa una de sus más grandes oportunidades, la oportunidad de dialogar y conocer de cerca las necesidades, los retos y también los logros de los estados. Con el anuncio de que el sector educativo no sufrirá recortes en su presupuesto para el 2016, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayed, y el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, inauguraron la primera reunión educativa de la región sur-sureste. De que Campeche tuvo la distinción del gobierno federal de ser sede, convocando a convertir la educación en el pilar para el desarrollo de México. Esta reunión nace por el importantísimo compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de impulsar y transformar la educación en nuestro país. Un presidente de valor y de valores, un presidente que se atrevió a impulsar la reforma más importante de todas, la reforma educativa. Seguir rompiendo barreras para hacer de la educación el principal mecanismo de desarrollo del país. Seguir rompiendo barreras para que sea el principal mecanismo con el que podamos ser un país más libre, más justo y mucho más igual. En presencia de las autoridades educativas de los ocho estados participantes, se resaltó que la reforma educativa tiene una importancia sexenal, pues marca la diferencia en el cambio de las políticas educativas, haciendo de los maestros los mejores aliados para el impulso y transformar al país. Las maestras y los maestros jamás han sido ni serán un obstáculo. Al contrario, las maestras y los maestros son la solución para enfrentar la transformación y llevarnos a tener una calidad en la educación. Educar es como navegar en contracorriente. Hay que remar y remar fuerte, pero también hay que dejar los remos del pasado y colocar los motores fuera de borda que la reforma nos brinda para ir más rápido. Que logramos tener objetivos y acuerdos concretos, útiles, que aterricemos y que vayan permitiendo acelerar la puesta en marcha de la reforma educativa. Pero no solo eso, que nos permita resolver de manera mucho más pronta, con mucha mayor eficacia por el bienestar de nuestras poblaciones, particularmente de los niños, de las niñas y de los jóvenes, los grandes retos educativos que tenemos. Serán siete ejes en los que la coordinación institucional trabajará para conocer las necesidades, retos y logros que se tienen en cada uno de los estados, en especial con la implementación de más de 50 mil millones de pesos en materia de infraestructura. Los certificados de infraestructura escolar contemplan 50 mil millones de pesos adicionales al presupuesto convencional. Esto permitirá impactar de manera más rápida la mejora de las condiciones de las escuelas de nuestro país en todos los niveles educativos. Y desde lo local, los estados debemos de aplicar las medidas necesarias para hacer realidad las disposiciones legales que regulan las condiciones de la normatividad educativa. Con imágenes de Jorge Martínez, Telema Noticias, Nancy Hernández.